Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dev Hangout. El tema de hoy día es técnicas para mantenimiento y escalado de CSS. Y el día de hoy nos acompaña Mariela Miranda, arroba Macueme, la legendaria de Twitter. Todo porque juega a varios eventos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes técnicas de mantenimiento y escalado, buenas prácticas de CSS, también vamos a hablar de algunas librerías de CSS, guías de estilo, cómo refactorizar y en general diferentes técnicas para tener un CSS limpio, modular y escalable. El Dev Hangout de hoy día ya gracias a Get Onboard, donde pueden encontrar los empleos digitales que valen la pena. Ahí pueden ingresar a getonboard.com.p. También gracias a nosotros, a Dev Academy, hacemos desarrollo web y móvil. Pueden entrar a devacademy.la. Nada, gracias. Mariela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si puedes presentarte y contarnos un poco en qué estás ahorita. Hola, Leland, gracias por la invitación. Ahorita estoy trabajando en Code Picnic. Estoy trabajando como Product Designer. Bueno, para los que no me conocen, a pesar de ser legendaria, como has dicho, tengo ya varios años trabajando en lo que es web, cuando digo varios, por lo menos son unos 10 o más. Ya me quiero contar porque si no van a calcular la edad. Trabajado en varios medios de comunicación, radiales, escritos, como diseñadora web, como jefe de diseño y, bueno, ahora, como te conté, en Code Picnic como Product Designer. Y, nada, la charla de hoy día, o lo que vamos a conversar hoy día es, como dijiste, técnicas de mantenimiento y escalado. Y, básicamente, para poder mantener y escalar nuestro código, tenemos que escribirlo bien. Bueno, entonces, vamos a ver también algunas buenas prácticas, vamos a ver algo de qué es de estilo, y, al final, vamos a hablar de ya cuando todo falla, comenzar a trabajar refactoring. No sé, si quieres, comenzamos ahorita. Antes de comenzar, comentaste que eres Product Designer, pues, como que, ¿en qué es el perfil y, más o menos, cuáles son tus responsabilidades? Mira, bueno, básicamente, lo que pasa es que somos, también, un equipo pequeño. Básicamente, lo que es, ya doy diseño, tanto arte, como la implementación, parte de, porque no lo veo sola. También vemos un poco de marketing, y, bueno, básicamente, cómo hacer que tu producto esté bien armado, como que se vea bien, en que la usabilidad y lo que es, este, user experience sean lo más óptimo dentro de lo posible, ¿no? Eso es lo que hace un Product Designer. Se dedica, básicamente, a que el diseño funcione y que el usuario sepa cómo puede funcionar sin tener que preguntarte. Dale, entonces, este, ahí estoy compartiendo tus slides, ahí también, este, yo voy a estar revisando el stream en Facebook, también estamos ahorita por Facebook Live, en Twitter, también, con HashDevHangout, y de ahí vamos también a subir el video a YouTube en los comentarios. Entonces, ahí estoy poniendo tus slides, por si acaso, Mariela. Mostro. Dale. Ya, baja. Nada, el primer slide, la presentación. Y, lo que vamos a trabajar, o lo que vamos a ver, son algunas buenas prácticas. Y, para comenzar, antes de ver las buenas prácticas, tenemos que saber cuáles son las malas costumbres que tenemos cuando escribimos código. Yo estoy hablando de CSS, por ahí, sí, estoy como parte de los admins en Frontend. Yo no me considero una Frontend Dev, yo soy Frontend Designer, por si acaso. Y, bueno, quitándonos las malas costumbres. ¿Qué malas costumbres puede tener un developer, un designer, que esté trabajando ya en lo que es el armado del front? Utilizamos selectores de tipo. Cuando hablamos de selectores de tipo, hablamos de llamar a tu elemento de frente. Es decir, vamos a estilizar un enlace. Ah, bueno, entonces le digo A, abro llaves y escribo todo lo que quiero darle a ese A. Esa es una muy mala costumbre, porque después te va a traer problemas. Tenemos selectores anidados hiper específicos. Tenemos unos selectores que van como de menú, ítem, ítem selected y link. No, o sea, al final terminas teniendo cuatro niveles que tienen que ser al final procesados. Y como ustedes saben, el CSS no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. O sea, de eso se va a leer el link que se encuentra dentro del ítem seleccionado, que se encuentra dentro del ítem, que se encuentra dentro del menú. Y todo eso es una pregunta que se está haciendo dentro del DOM y termina haciendo una carga importante, sobre todo si tienes muchísimos de estos tipos selectores. Tenemos archivos de CSS enormes. Cuando tienes más de 5.000, 6.000, 9.000 líneas de código y de pronto tienes que leerte todo y escanear y aplicar tu control F para poder encontrar algo, porque si no, no sabes dónde están las cosas. Tenemos también, y esto lo he visto, las clases hiperdescriptivas, pero de apariencia, que son el botón azul con borde amarillo de 3 píxeles, que es un drama porque de pronto viene tu cliente o de repente estás trabajando en el proyecto y dices, ¿sabes qué? Yo creo que el amarillo no era. Pongámosle celeste. Tu clase de CSS no tiene sentido, y a menos que lo cambies en todo tu HTML y en todo tu CSS, fuiste, sobre todo si ese botón azul con borde amarillo de 3 píxeles está dentro de un selector como el que vimos más arriba. Ahí te quiero ver. Lo otro es que tenemos muchas veces en la cabeza de que lo que estamos escribiendo todo el mundo lo va a entender. O sea, es obvio que esta clase hace tal cosa, entonces no necesito agregar más información ni para mí ni para los demás. Y la última, que esta sí es una mala costumbre de la que soy un poco adepta, es el usar el important para arreglar todo. Y me vuelto adepta, y ya les voy a contar después, cuando he entrado a Code Picnic, porque a veces encontraba clases que no sabía dónde estaban, y tipo, esto lo arreglo con un important, un important margin cero, se acabó, ¿no? Margin cero, important, y solucionamos todo. Y no es lo ideal. El important tiene una función, pero no es la de usarlo para cualquier cosa, o para hacer override de estilos, porque sí. Ahora, todas estas cositas que he dicho son algunas de las malas costumbres que hay, no todas. Y debo decir que, a ver, el frontend que no lo ha hecho por lo menos una vez, puede lanzar la primera piedra. Y yo creo que todos, alguna vez, por lo menos lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo podemos solucionar, o cómo podemos evitar que pasen estas cosas? Lo primero que tenemos que hacer es, ok, sí, hay un problema. Lo aceptamos, y ahora pasamos a corregirlo. Por ejemplo, en el primer caso, si vamos, si necesitamos modificar un elemento, no vamos a utilizar de frente la etiqueta, porque lo único que estamos logrando ahí es hacer que cualquier otra etiqueta que vayamos a usar, supongamos en el caso de este enlace, ¿no? Que todo enlace de todo nuestro sitio tenga esas características. ¿Y qué va a pasar después? Ah, pero quiero aplicarle que tenga otro color. Ah, entonces le pongo, no sé, le pongo el color, pero de repente por ahí abajo lo sobreescribí, porque también lo nombré de nuevo, no trabaja de estilos como elemento, y termino teniendo otra vez selectores con important para poder borrar algo que hice más arriba. Que no puedo eliminarlo porque le funciona para ciertos bloques de mi contenido, de mi seño. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esta primera parte? Vamos a hacer que en lugar de seleccionar el elemento, le agreguemos una clase. Y fíjense que digo una clase y no una id. Vamos a ver después por qué. Una clase. Entonces, si necesitas que un elemento en particular tenga una característica específica o tenga un, o funcione, sabes que va a funcionar de cierta forma, le agregas una clase. Entonces, luego, por ejemplo, el caso de mantener estos subniveles de selectores. Entonces, ese menú, ítem, ítem seleccionado, link, deberíamos de resumirlo. Debe hacer que sea un selector, para empezar, no anidado. Y si fuera anidado, máximo dos niveles. Así, dos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestra velocidad de procesamiento de nuestros CSS sea más rápida. O sea, si evitamos estos cuatro niveles, cinco niveles, he llegado a ver por ahí ocho en algún momento. Nada. O sea, tratar de reducirlos a máximo dos niveles. Como les digo, esto va a aligerar que el procesamiento del documento y hacer que la carga también del sitio sea más rápida. Luego tenemos para el tema de que nuestros archivos pesan un montón o tienen muchísimas líneas de código. Cada uno de nuestros archivos. Lo ideal es comenzar a dividir nuestro código en módulos. Si sabemos que tenemos un sitio pequeño, que tiene dos hojas de estilo y una es el reset, normal. O sea, puedes seguir trabajando en tu hoja de estilo solo. Pero, si ya sabes que es un sitio grande, sabes que es, por ejemplo, un sitio que está dividido incluso, que tiene un lado público y un lado privado, entonces comienzas a separar tus bloques de código en módulos. O sea, sé que esto va a ser para lo que es landing. Entonces, todo lo que es landing va a anulado. Sé que esto va a ser para lo que es mi dashboard. Mi dashboard va en otro lado. Entonces, de esta forma también yo sé que mi archivo dashboard va a contener todo mi CSS de dashboard. Que mi archivo landing va a contener todo lo que es del lado del landing o el lado público de mi sitio. Y cuando yo quiera modificarlo, o de repente alguien que venga después que yo quiera hacerlo, va a poder entender y saber que el código está dividido de esa forma y que funciona con esa división. Luego tenemos también, como quitarnos la mala costumbre de esto de decir, este es el link azul. No, no debería ser el link azul. Ese link azul es azul por una razón. Ese link azul o de repente el link verde o botón verde es el botón de acción o el botón de comprar o el botón de enviar, ¿cierto? Entonces, en lugar de nombrar como botón verde, deberíamos de poner en nuestra clase cuál es el propósito de ese elemento. O sea, dejar de nombrar apariencias para comenzar a nombrar lo que son funciones y propósitos de los diferentes elementos que van a estar dentro de nuestra página. Utilizar los comentarios dentro de nuestro código. ¿Cuántos de ustedes escriben sus comentarios de CSS? Todo el mundo comenta en el HTML, pero la mayoría se olvida del CSS. ¿Sí o no? Todo el mundo se olvida, porque lo más, por ahí ponen un título, ¿no? Este bloque hace esto y se acabó. Muchas veces tenemos dentro de esos bloques subdivisiones que necesitan una explicación también. Entonces, de verdad, los comentarios son gratis. Entonces, hay que comenzar a utilizarlos de una forma que nos sirva luego, porque me ha pasado que abro una hoja de estilos que escribí hace un año y me quiero agarrar a golpes a mí misma, porque digo, ¿por qué hice esto? ¿Y qué hacía esto? O sea, sí, la clase me da una idea, pero ¿por qué le puse este margen o por qué le puse este espaciado, etcétera? Entonces, para evitar esos problemas, agregamos comentarios cuando estamos escribiendo nuestro código. Tu compañero Álvaro Pereira está preguntando si se puede comentar en CSS y cómo se hace. ¡Oh, come on! Sí, se puede comentar en CSS. Si estás escribiendo CSS puro, o sea, de frente en un file.css, es tu asterisco slash, slash asterisco, y lo que quieras dentro de eso. Y para cada línea, si tuvieras líneas adicionales, asterisco, asterisco, asterisco dentro, como para marcar el espacio de las líneas y cierras igual. Sí, sí se puede comentar en CSS. Entonces, en el caso, por ejemplo, y esto también es un poquito, justo en el siguiente slide, si trabajan, por ejemplo, con CSS o con LES, los comentarios funcionan igual, pero incluso puedes hacer que al momento de compilar desaparezcan. Claro, entonces, sí, literalmente se vuelven gratis, porque al final, al momento de pasarlo a producción, no van a estar los comentarios, solamente van a estar en el lado de desarrollo. Entonces, no va a tener impacto a la larga en el lanzamiento a producción. ¿En Copini qué usan de preprocesador? ¿Alguno? Usamos CSS, o sea, no usamos el CSS en sí, sino el CSS que tiene una forma ligeramente diferente de escribir, pero está basada en CSS. ¡Ruby! Dale. ¡Eh! ¡Eh!